Amo a Taylor Swift y ella fue una gran parte de la decisión de hacer que mi camioneta fuera rosa. Así que este es mi armario grande. Todo esto es ropa, honestamente, tengo mucho espacio aquí. La gente no espera que digan, oh, ¿vives en una camioneta? Como encajas todo. Y yo estoy como, tengo espacio extra. Tengo espacio de sobra. Pero de todos modos, hola, lo siento, Tori de Liori, y hoy vamos a hacer un recorrido por mi camioneta. Muy bien, esta es mi área de cocina y yo misma construí toda esta camioneta. Y entonces, cuando construí la cocina, fue principalmente la idea de que todo lo que pueda construir es lo que se va a hacer. Así que no es súper elegante. Aquí es donde guardo mi cepillo de dientes, mi limpiador de cara, todos esos diferentes tipos de cosas porque cuando vives en una furgoneta, cualquier cosa que requiera más de un paso a veces se siente muy agotador. Así que quería que todo fuera un paso lo más simple posible. Y luego tengo tres jardineras Pokémon diferentes porque todos necesitan tres jardineras Pokémon diferentes. Y este es mi grifo del fregadero y fue una de las cosas en la construcción de la camioneta en la que decidí que realmente no quería invertir mucho dinero porque no sentía que este grifo del fregadero de 7 dólares hiciera lo mismo. Tanto como el grifo del fregadero de 100 dólares. Así que decidí tomar atajos aquí y no me arrepiento, pero suena un poco asqueroso y estoy sin agua en este momento, pero... Eso es solo que todos se burlan de ese ruido, pero funciona y eso es todo lo que importa. Y luego, el almacenamiento de agua es como un tanque de agua de 5 galones con el agua gris al lado. Entro en Planet Fitness con una jarra de agua y la lleno y la saco y la tiro allí porque es agua gratis y es simple. Ya estoy en Planet Fitness, así que ya lo estoy pagando. Así que este es mi mostrador de mesa. No es mármol real, como era de esperar, es una calcomanía de 10 dólares de Amazon que es simplemente rosa, por lo que combinaba con la vibra de la camioneta. Así que me gustó y la mantuvo barata, lo que me gustó. Así que decidí poner aquí flores porque esto es realmente el punto difícil para muchos de los vanlifers cuando están construyendo su camioneta es averiguar cómo cubrir esto o ser realmente bueno en la carpintería. Flores y tengo un espejo y fotos de mi gata a la que no le gusta vivir en una furgoneta, así que vive con mi hermana pequeña y solo la recuerdo con su pequeño santuario y, por supuesto, una foto de Taylor Swift porque ¿por qué no? Así que todo en la furgoneta funciona con una meta 03000X y es súper simple. Tomé esa ruta porque traté de aprender cómo hacer uno de los complicados sistemas eléctricos y realmente luché. Pasé semanas y semanas tratando de aprender cómo hacerlo y descubrí por mí mismo que no valía la pena ese tiempo. Así que fui por el objetivo cero. Gasté un poco más de dinero y nunca me he arrepentido porque, por ejemplo, ayer tenía un amigo que también vive en una camioneta. Su sistema tenía un problema y no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Siempre son piezas diferentes, ya sabes, y no las construyeron ellos mismos. Entonces, para mí, cuando tengo un problema, puedo saber que contacto con cero, puedo hacer lo que sea, pero también es que nunca tuve un problema. Lo he tenido durante dos años y ha sido súper agradable y súper simple y alimenta muy bien a toda la camioneta. Solo he tenido un problema en invierno cuando aprendí que almacenar el banco de baterías en el piso cuando está a 20 grados es una buena idea, pero eso es solo una curva de aprendizaje y puedo solucionarlo yo mismo. Entonces, todo es una especie de curva de aprendizaje durante los últimos dos años viviendo en la camioneta y en realidad estoy vendiendo la camioneta y construyendo una nueva y todo lo que he aprendido. Voy a analizar la próxima construcción de la camioneta y la próxima construcción de la camioneta. Voy a usar una estación de batería de batería portátil, pero no la pondré en el piso porque lo aprendí. Así que pagué 30 mil dólares por el vehículo base. Es una RAM ProMaster 2015. Tenía 24 mil millas en ese momento y gasté 17 mil 777 dólares exactamente en la construcción y lo hice todo yo mismo, así que tendría que pagar la mano de obra y ahora el trabajo en el camino. Así que gané dinero en la carretera de tres maneras diferentes. Mi primera forma fue tener de 9 a 5 y luego tuve una pequeña empresa. Vendía llaveros de seguridad y herramientas de seguridad y educaba a las mujeres sobre defensa personal. Y ahora soy gerente de redes sociales para la compañía llamada Project Van Life y tuvimos que educar a las personas sobre cómo construir autocaravanas. Y mi trabajo consiste básicamente en alentar a las personas a que se sientan seguras de construir una camioneta ellos mismos, lo cual es muy importante para mí porque eso fue lo que realmente dio el primer paso para construir la camioneta yo mismo. Nunca había tocado una herramienta eléctrica, por lo que el programa es realmente para personas que no saben por dónde empezar o simplemente se sienten abrumadas. Y entonces tengo que promocionar eso todos los días, lo cual es genial y eso me encanta. También hago videos de YouTube. Ese es el objetivo de mi sueño. Ser un YouTuber que suena muy tonto cuando lo digo en voz alta, pero lo es y me encanta. Y puedo hacer vlogs. Puedo hacer vlogs de viajes. Acabo de hacer un vlog de viajes en el parque de diversiones abandonado más embrujado del mundo y pasé la noche allí en mi camioneta y fue increíble y realmente vi un fantasma. Así que me encanta todo lo que hago. Ahora vivir en la furgoneta abre esas oportunidades para mí. Así que esta es mi mesa de 5 pies de largo. Mide 5 pies de largo porque solía tener un pequeño negocio donde pintaba chaquetas. Así es como me pagué la furgoneta. Entonces quería un espacio para poder pintar y poder extenderme y todavía lo uso a pesar de que ya no estoy pintando. Pero sí, así que es muy largo. Muy, muy útil y me encanta. Y luego, esto es solo un banco largo y tiene mi refrigerador de este lado y mi central eléctrica y de este lado y está un poco levantado. Es fácil de alcanzar y es solo un banco de baterías gigante, ya sabes, y luego este lado es mi refrigerador. Honestamente, esto es difícil de abrir. Me arrepiento de haberlo hecho de esta manera. Ojalá hubiera hecho una diapositiva, pero hacer esas diapositivas es difícil. Esas diapositivas son caras y esto fue simple. Pero sí, no es por refrigeración Vans. Sin embargo, eso sería genial. Pero visité Scranton, Pensilvania, donde filmaron la oficina y obtuve una calcomanía de refrigeración de Vans. Sí, es un Dometic y me encanta y no me arrepiento. Creo que algunos de los mejores frigoríficos que tengo no tiran como cualquier batería. Es maravilloso. Sí, y entonces esto es solo una estantería. Solo meto cosas aquí. Es como mi cajón de basura y un montón de libros de los que no me importa deshacerme cuando termine de leer porque solo puedes tener tantos libros cuando vives en una camioneta. Así que me gusta poder cambiarlos cuando termino. Así que este es mi armario grande y todo esto es ropa. Me gusta un estante aquí. Apilo cosas aquí y esta es mi estufa. Tengo una estufa Coleman de dos quemadores. Y lo guardo allí y eso es toda la ropa. Tengo patines aquí abajo, algunos pinceles, diferentes pinturas también. Mi mapa de todos los diferentes parques nacionales y sitios históricos y luego los tacho a medida que avanzo, pero no lo he hecho en mucho tiempo pero se está actualizando. Así que es muy emocionante porque en este momento estoy cruzando América y espero mudarme a California y estoy muy emocionada por ello. Así que ese es mi armario y esta es mi colección de Taylor Swift. Y luego también pinté a mano este ukelele para que coincida con el que usa en las amas. Amo a Taylor Swift y ella fue una gran parte de la decisión de hacer que mi camioneta fuera rosa. Cuando estaba construyendo esta camioneta, recibí muchos comentarios sobre quién la construiría para ti. ¿Estás seguro de que puedes hacer eso? Tu hermano te lo va a poner y ella estaba en su era de amante en ese momento y era mucho, ya sabes, la canción del hombre y simplemente tener la confianza de saber que, ya sabes, puedes ser femenino y puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Y eso fue una gran inspiración para mí. También fue una gran inspiración para mí cuando me metí en la vida de la furgoneta. Una pequeña historia de fondo cuando la vi en la gira de reputación en Believe 2018 en la fila. Vi a alguien con una chaqueta pintada a mano y, por eso, comencé un negocio pintando chaquetas a mano y así es como le permitió a esta camioneta el pago inicial de esta camioneta. Y luego, durante el concierto, habló sobre su primer aniversario de su caso de agresión sexual y su victoria y habló sobre cómo. Como una cita directa de lo que dijo, no sé qué habría hecho si nadie me hubiera creído. Y en ese momento pensé para mis adentros, ya sabes, si Taylor Swift va a denunciar su agresión y hablar sobre eso, entonces yo puedo hacer lo mismo. Y de hecho denuncié la agresión sexual que yo sufrí. Por eso, empecé una pequeña empresa y hablo con mujeres y hombres, personas de personas de todo el país e internacionalmente. Les he hablado sobre sus agresiones sexuales, por lo que han pasado y les ayudé a determinar qué hacer en los próximos pasos porque eso es lo que no sabía qué hacer. Así que soy una forma de curarme. Lo que he hecho es ayudar a otras personas a superarlo, lo cual es una gran razón por la que tengo una medusa pintada a mano en mi armario. Ella es un gran símbolo para los sobrevivientes de agresión sexual. Así que también fue una gran separación en mi camioneta y solo un poco de quién soy y el viaje que he hecho viviendo en una camioneta. Pero luego, la pieza final de ese concierto esa noche es que al final de la noche estaba súper ocupado y lleno de gente. Así que decidí dormir en mi auto hasta que la multitud se calmara. Y luego me desperté muy temprano a la mañana siguiente y dije, oh, está bien, es a la mañana siguiente, todavía estoy en Miami. Puedo ir a explorar Miami ahora, supongo. Y luego descubrí los autocaravanas y comencé a acampar en autos durante algunos años y simplemente hacía viajes largos por carretera. Viajé por carretera a través de América creyendo que era mi Honda Accord y durmiendo en el asiento delantero y fue realmente increíble y todo comenzó debido al concierto de Taylor Swift. Y a partir de ahí decidí meterme en la vida de las furgonetas y luego construí esta furgoneta. Entonces, la camioneta tiene un tema muy de Taylor Swift, pero eso es porque, ya sabes, ella ha sido una gran inspiración en mi vida y en lo que me he convertido. Hablé con muchas mujeres solteras que me enviaron mensajes y dijeron que quieren entrar en la vida de la camioneta y que están un poco preocupadas. Y lo que le digo a mucha gente es que, ya sabes, he conocido a muchas mujeres que comenzaron la vida en una camioneta y en realidad terminaron sintiéndose más cómodas viviendo en su camioneta a veces y vivían en un apartamento o una casa antes. Y tiene que ver con algo de eso, ya sabes, situaciones anteriores cuando fui asaltada, estaba a cinco pies de la puerta de mi apartamento. Así que al final del día las personas con las que les he hablado de cosas como, bueno, ya sabes, viviendo en mi camioneta, puedo alejarme de cualquier tipo de situación peligrosa y puedes terminar sintiéndote más seguro. Para mí, mi camioneta se siente como una especie de cueva para hombres o como mi lugar seguro y, sinceramente, es donde estoy más feliz y poder llevarla a todas partes del mundo conmigo es genial a medida que avanzo y estoy creciendo y esta camioneta ha jugado un papel muy importante en lo que soy ahora. Entonces, para cualquiera que conozca, solo una mujer sola que busca entrar en esto si se siente insegura, mi mayor consejo es que sabe, tiene dos rutas con las que puede seguir que puede elegir, ya sabe, quedarse quieta y asustada o puede elegir hacerlo. En su lugar, infórmate sobre la autodefensa y obten herramientas de seguridad para su vehículo. Sabes que puedes tener cámaras de video para los cuatro ángulos de tu camioneta y puedes protegerte, puedes tener un perro. Hay tantas opciones diferentes que puedes hacer para aprender a estar segura en el vehículo, pero no dejes que el miedo te detenga. Una de las cosas más grandes que amo es el apoyo que otras mujeres tienen entre sí en la vida de la camioneta. Si te unes a un grupo de Facebook de, ya sabes, mujeres solas que viven en sus camionetas, es un gran apoyo y es muy emocionante y te emocionará y te hará sentir segura de vivir en una camioneta. Así que bienvenida a la parte trasera de mi camioneta. Es solo un pequeño lugar, pero ya sabes, podemos considerarlo como pequeños cuartos. Esta es solo la cama. Es un tamaño queen menos una pulgada. Decidí cortar un poco. Decidí no poner ninguna ventana porque me encanta acampar en la ciudad y tengo este miedo irracional de que si tuviera una ventana tiraría la cubierta hacia abajo y como un payaso sería como presionar su cara hacia arriba. Contra la ventana. Solo las ventanas me asustan por alguna razón, así que no tengo ninguna ventana aquí. Recientemente me he arrepentido de eso, pero soy una chica de la gran ciudad. Estuve en Baltimore y en la ciudad de Nueva York, etc. Así que simplemente no tener ventana soluciona eso. Ese factor de debilidad de la seguridad que es un punto de ventana fácil de romper. Así que cuando estás en, ya sabes, más peligroso, más probable que tu vehículo entre en las ciudades. Simplemente no puse eso como una prioridad. Este es mi ventilador Max Air. Si tienes una furgoneta y estás viendo esto ahora mismo. Esta es su señal para limpiar su ventilador Max Air porque siento que la gente no lo hace lo suficiente. Así que soy yo quien lo asa, así que no se olvide de hacerlo y también tengo una claraboya. Me encanta mirar el cielo nocturno, pero no me siento seguro en muchos lugares para hacerlo. Fuera de mi vehículo, como si fuera de la ciudad de Nueva York, quiero mirar el horizonte y quiero mirar las estrellas. Pero no quiero salir solo de mi vehículo para hacer eso. Pero sí, me encanta mi tragaluz. Es una de mis cosas favoritas sobre la construcción de mi furgoneta. Así que esta es mi área de garaje. Sinceramente, no está muy organizado. Simplemente arroja cosas y simplemente se mueven mucho cuando conduces porque no tengo muchos sistemas organizativos, pero tengo tableros de tracción que finalmente obtuve porque me estoy mudando al oeste. Y escucho que los Promasters son los que más se atascan en todos los vehículos. Así que estando solo, no quiero quedarme en medio de la nada y no tener forma de salir. Así es como se supone que debo tener internet en mi camioneta. Todavía no lo he configurado. Es el sistema WineGuard y me lo enviaron y es solo un gran enrutador que no quiero poner en mi camioneta porque parece que no es muy sigiloso. No es que yo sea tan sigilosa. Simplemente parece que el siguiente nivel no es sigiloso, así que aún no lo he instalado. No estoy segura de eso, pero sí, todo lo demás son cosas unidas al azar que traje conmigo para hacer en la próxima construcción de mi camioneta y sí. Muchas gracias por ver mi camioneta y hacer un buen recorrido conmigo. Si quieres ver más de lo que estoy haciendo, tengo un canal de YouTube Tori Deliori. Este es 0R-Y-D-E-L-U-R-Y y hago muchos vlogs allí. Todos los domingos simplemente exploro el país y hago locuras divertidas en mi camioneta. A veces termino acampando sigilosamente en medio de un festival. Fui al derby de Kentucky, siempre diferentes tipos de cosas divertidas que tengo que hacer en mi camioneta explorando para que puedas ver eso allí. Y también estoy vendiendo mi camioneta, lo cual es muy emocionante y estoy construyendo una nueva camioneta y lo haré todo yo mismo y estoy muy emocionado por esa aventura. Entonces, si estás buscando construir una camioneta, también publicaré mucho sobre cómo lo estoy haciendo en los diferentes pasos para eso. Y el 7 de julio, Taylor Swift dejará de hablar ahora, así que échale un vistazo. Gracias por ver el video.